Vuelve a correr de nuevo, vuelve a sentir la libertad en forma de viento. No ha sido fácil nuestro momento, pero con valor no has dejado de avanzar. Así que sigue, sigue corriendo, corre con todas tus fuerzas, corre hasta dejarlo todo. Corre porque ya no pueden, corre, corre como nunca, porque a nosotras nada nos detiene. Gracias por continuar ahí con nosotros aquí en Las Mujeres de mi Tierra. Hoy una de ellas es nuestra invitada y yo de verdad que estoy tan agradecido porque sé que andas en unas carreras. Mi vida es una carrera. Te agradezco mucho que me hayas invitado y también es un sueño, no creas, cuando uno ve a esas mujeres en ese canal internacional, estás una mujer de mi tierra, yo también quiero ir, quiero estar ahí. A mí este programa me deja un mensaje grandísimo y es que no es llegar primero, es saber llegar. Y tú lo has sabido, has sabido muy bien cómo aplicar eso en tu vida. Y el resultado es lo que eres. Una vez le escuché a Adriana Lucía decir que la carrera no era de velocidad sino de resistencia. Y uno resiste en el buen sentido y en este país más aún. Hay que saber manejarse en el camino como lo dices. Entonces qué bonito que se animen, que resistan esta carrera de la mejor manera y podamos encontrarnos ese 31 de julio en el Simón Bolívar y a nivel virtual con todas las que se quieran inscribir. Sí, señores. Yana, mil gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Y a ustedes también por estar ahí como siempre. Soy Adolfo San Juanelo, ellas son las mujeres de mi tierra. Nos vemos en nuestra próxima noche. Dios, ojalá. No me suiten en vídeo porque imagínate, yo soy grave, ni uno, ni un K hago. Ni medio y un centímetro. Camina. 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 ¡Gracias!